Esa mujer que tiene el corazón de papel No puede ser que tenga libertad para andar Tiene que ser, con esa es una ley especial Y condenar a aquellos que no sepan amar Su sonrisa esplendorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa esplendorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Esa mujer que tiene el corazón de papel Ha sido cruel, jugó con el amor que le di Esa mujer que nunca fue capaz de querer Con su maldad no puede ser que esté en libertad Su sonrisa esplendorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón Su sonrisa esplendorosa, su carita es muy hermosa Es una muñeca angelica Su dulzura es engañosa, su belleza es peligrosa Yo sé que no tiene corazón No tiene corazón Yo sé que 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 no tiene corazón